Extra, extra, hoy arranca la NFL y este fin de semana será de reencuentros. Baker Mayfield se enfrenta a Cleveland, Russell Wilson regresa a Seattle y Carson Wentz se enfrenta al equipo que le prohibió llegar a los playoffs el año pasado. Ojo con el Jacksonville contra Washington. De todos los partidos de este domingo, San Francisco es el equipo más favorito para ganar. Claro, se enfrenta con Chicago. Aquí te diremos qué tendría que pasar para que los osos den la sorpresa. Yo soy Jorge Torres, esto es Piloteando y esto ya comenzó. Venga. Estimada audiencia, esto comenzó. Oficialmente hoy arranca la NFL. ¡Ya! Mucho festejar la pretemporada y el llamerito, pero ahora sí, la NFL es una realidad. Hoy damos inicio con el Bills contra Rams y el resto del fin de semana y el lunes también veremos a los otros 30 equipos. Y de aquí para el real, vayan cancelando compromisos, nada de casarse estos próximos meses. Amigo, si ya diste anillo y estaré esperando que te cases, te acabas de salvar. Tienes mi bendición. Ve con la persona prometida y dile hasta finales de febrero, mamacita, que estas próximas 25 semanas no estará disponible los fines de semana, ni los lunes, ni los jueves. Y bueno, ya empieza lo bueno. Por supuesto, los genios del marketing, que son los que mueven los hilos en la NFL, armaron una semana uno de locos para mantenernos a todos empotrados en nuestros sofás este fin de semana. Entre el Super Bowl adelantado del jueves entre Rams y los Bills, el regreso de Russell Wilson a la ciudad que lo vio nacer, crecer, brillar, correr e irse. También veremos la revancha del partido final de la temporada pasada entre Chargers y los Raiders de Las Vegas. El partido de venganza entre Carolina y Cleveland, donde Baker Mayfield buscará desquitarse con el equipo que lo cambió por el compañero de Sean Watson, entre otros grandes duelos. Y bueno, esta sección que tendremos dos jueves, la utilizaremos para mencionar algunos jugadores o aspectos puntuales del juego que seguiremos muy de cerca el fin de semana. Pueden ser ciertos coaches, grupos ofensivos, defensivos o cualquier situación específica del fin de semana que queramos echarle el ojo. Para esta ocasión me enfocaré en tres donde tenga mucha duda, incertidumbre y a la vez emoción y morbo por ver. El primero, los Saints de Nueva Orleans, puntualmente su head coach y quarterback. Me da mucha curiosidad ver a este equipo. Es la primera vez en 16 años que Sean Payton no estará al frente del equipo. Llenar los zapatos de uno de los mejores coaches de los últimos tiempos no es tarea sencilla. Mucho menos considerando que será en un duelo divisional de visita. Menuda situación en la que está el nuevo head coach, Dennis Allen. Ahora, también hay que tener presente que obviamente lo harán sin su super quarterback que acompañó a Payton durante varios años, Drew Brees, desde hace una temporada. Me da mucha curiosidad cómo se presenta en la semana uno este equipo que está en plena transición, pero que a la vez le ha apostado mucho el 2022. Se fueron fuertes en el draft y en la agencia libre. O sea, por más que todo el mundo diga que están en un año de reconstrucción, ellos piensan lo contrario y van por todas las canicas. Este fin de semana será el momento ideal para que lo demuestren. Si bien es cierto, se enfrentan a un rival divisional, corre la bendita suerte que ese rival resulta ser probablemente el peor equipo en la NFL, los Atlanta Falcons. Esta debe ser la gran oportunidad para que los Saints den ese golpe de autoridad frente a un equipo menor y ganen con jerarquía. Se deben de imponer, ganar con facilidad y demostrarle a todos que lo que prometieron en el offseason es de verdad. Si los veo batallar ligeramente contra los Falcons, contra estos tristes Falcons, me preocuparé. Saints deberá arrollar Atlanta a domicilio y empezar a hacerse notar entre los equipos relevantes de la conferencia nacional. ¡Ojo! Ahora, el segundo, por supuesto, los Chargers de los Ángeles. Así es, tanto han estado, o hemos estado, mame y mame con que ya es un super equipo. Todos hemos visto cómo se han reforzado para esta temporada y ya todos los quieren poner en el Super Bowl. Muy bien, qué padre, pues ahora deben demostrarlo frente al mismo equipo que los dejó viendo los playoffs desde su casa, los Raiders de Las Vegas. ¡El acérrimo rival! Solo que ahora el partido de la revancha será en el SoFi Stadium, en la ciudad de Los Ángeles, la casa de los Chargers, en teoría. Porque en la práctica todos sabemos que ahí la afición que manda es la de los Raiders. Pero bueno, momento de la verdad, momento de evidenciar que este equipo es verdaderamente contendiente y no solo uno que tiene muchísimo potencial. Muy padre las campañas que han hecho en redes sociales. De verdad, sigan la cuenta de los Chargers, tienen por mucho las mejores redes sociales de toda la NFL. Los videos de pretemporada, las ruedas de prensa del Head Coach, pero ahora sí se viene lo bueno. Ya no hay pretextos, el equipo está completo y deben de ganar con claridad su partido inicial de la temporada ante los Raiders. Y tercero, Tyreek Hill. Ya quiero ver a Tyreek Hill, el receptor de Miami. Me muero por ver al receptor superestrella en su nuevo equipo. Pero sobre todo, necesito ver cómo lo va a manejar el coach de los Patriotas, Bill Belichick, del otro lado del balón. ¿Qué hará para limitarlo? Hemos visto lo que ha hecho en el pasado cuando ha jugado contra Kansas City. ¿Qué será diferente ahora? ¿Le dará la misma clase de atención que lo hacía antes? ¿Retará a Tuata Goveloa a hacer lanzamientos con mayor presión? ¿Mandándole blitz? ¿Quién sabe? Pero es algo que sabremos en unas 100 horas. Y bueno, obvio, hay muchas otras cosas que quiero ver. Por ejemplo, el debut de Aaron Hutchinson y demás. Y por supuesto, procuraré verlas todas. Pero esas son algunas en las que pondré atención especial. Estimada y respetable y honorable audiencia, en esta sección del piloteando analizaremos el partido más disparejo en las casas de apuestas del fin de semana y les diremos qué tendría que pasar para que pierda el favorito. Lo consideramos una sección sumamente necesaria, ya que con tanta sorpresa y rompequiniela que hubo el año pasado, tenemos que estar listos ante cualquier imprevisto. Todos recordamos muchas sorpresas del 2021, como cuando Jacksonville le ganó a Buffalo, Jets le ganó a Tennessee, quien terminó como número uno de la conferencia, y cuando Jets le ganó a Cincinnati, quien terminó ganando esa conferencia. Te amo Mike White. Nueva Orleans venciendo a Tampa Bay, Nueva Orleans venciendo a Green Bay, Minnesota perdiendo contra Detroit, entre muchas otras. Entonces, no queremos que nada de eso los tome muy por sorpresa y por eso tenemos esa sección que se llama Se Vale Soñar. Ojo, no estamos diciendo que el favorito vaya a perder o que deba perder. Solo planteamos un escenario en el que podrían salir derrotados del encuentro. ¿Ok? De entrada, ¿cuáles son los partidos más disparejos en papel? Al momento de la grabación, los partidos más disparejos son Indianapolis contra Houston, donde los Colts son favoritos para ganar por 7 puntos, Denver contra Seattle, donde los Broncos son favoritos por 7 también, y el partido de San Francisco contra Chicago, y ahí obviamente los 49ers son favoritos en las casas de apuestas por el mismo monto, 7. Ok, en el video de hoy nos enfocaremos en ese último partido, los San Francisco 49ers contra los Chicago Bears. Claramente los 49ers deberían de ganar ese partido, tienen el mejor coach, las mejores armas y la mejor defensiva. Pero a ver, la NFL se comporta a veces de formas muy misteriosas. Analicemos un poquito más. Si bien es cierto que San Francisco tiene a los mejores jugadores, definitivamente tienen una debilidad importante en el centro de la línea ofensiva. Prácticamente el interior de la línea son puras caras nuevas respecto al año pasado, y ahí es donde deberá concentrarse el nuevo head coach de los Bears, Matt Everfluss, si quiere ganar. Aunque no sea algo que lo caracterice, debe de traer presión frontal al coreback inexperimentado y hacerlo improvisar. A los corebacks se les complica mucho la existencia cuando la presión viene de frente. En todo caso, siempre preferirán que si los presionan, que sea por los costados. Ahora, naturalmente, Kyle Shanahan, el head coach de San Francisco, intentará correr mucho el balón de forma variada, como lo ha hecho siempre. Ahí es donde Chicago debe de sobrecargar la línea de scrimmage y forzar a que Trey Lance los venza con su brazo, no con sus piernas. Algo parecido a lo que hizo Arizona la temporada pasada en el debut del coreback Trey Lance. La defensiva aérea de Chicago no es top, pero tampoco es tan mala. Es de lo mejorcito que tienen. Ahora, del otro lado del balón, si logramos ver una mejor versión de esta línea ofensiva reformada de los Bears. Hasta me da cosa decir eso. Y si Justin Fields se presenta en su mejor versión, una que ya le hemos visto, donde se planta bien la bolsa de protección, toma buenas decisiones, utiliza bien sus piernas y no se desespera. Estos Bears de Chicago podrían dar la sorpresa de la semana 1 junto con su público en el Soldier Field. Claro, esto es poco probable. De hecho, los casinos solo creen que Chicago tiene un 25% de probabilidades de ganar. Pero bueno, todo puede pasar, se vale soñar. Y bueno, en esta tercera sección de los Jueves de Piloteando les presentamos, se llama Comentarios de la Semana. ¿Dónde qué hacemos? Obviamente revisamos sus comentarios que nos dejan en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde sea que nos sean comentarios y los leeremos. Veamos los más chistosos o los más raros. De entrada, nos dice por acá una persona anónima. Como siempre contra mis Dolphins. Está bien, espero que caigan bocas, ojalá. A ver, no tenemos nada contra los Miami Dolphins. Simplemente no creemos que sean tan buen equipo. El equipo de Miami es una completa duda e interrogante. Entendamos, tiene un head coach de primer año que nunca lo hemos visto funcionar. Tiene la línea ofensiva que es bastante malita. Su mejor jugador, Terrence Armstead, es nuevo y la temporada pasada estuvo lesionado. Se trajeron a Conor Williams, que el año pasado con Dallas era un cochinero. Tiene a Liam Eichenberg, que de acuerdo con Pro Football Focus fue el segundo peor lineero ofensivo de toda la NFL. Y después están por ahí Jackson y Hunt. O sea, no tienen buena línea ofensiva. No sabemos cómo va a venir Tyreek Hill. La temporada pasada Miami tuvo el calendario 30 más difícil de toda la NFL. O sea, el tercero más sencillo. También corrieron con algo de suerte. Entonces, por eso no tenemos tantas expectativas con ellos. Claro, les puede ir bien, sin embargo, no vemos un equipo fuerte. Después, otro comentario. Dice, ¿en serio no pones en top 10 a Tampa? Este comentario vino en la publicación que hicimos de nuestros Power Rankings para la semana 1. Y a ver, literalmente pusimos a Tampa el número 3. También hay que ver los videos completos. Si van a criticar y van a comentar, no pasa nada. Pero hay que ver el video completo. ¿Sale? El que sigue. Oye, bro, ¿por qué siempre le tiras a los Dolphins? Nunca he visto un video tuyo en el que digas algo positivo de ellos. Pues, a ver, es un equipo que solamente ha ganado dos partidos de playoff. Mentira. Ha pasado dos veces a playoff en los últimos 20 años. El dueño es un desastre. El equipo no mejora. Hay muchísimas dudas. Pues, ¿qué quieres que haga, bro? Lo siento. No tengo nada contra Miami. Solo que eso. Después, dice por acá otra persona. Los sobrevalorados Chargers que siempre dicen que ganan la división y ni a postemporada califican. El año pasado Raiders, sin receptor decente, los dejó fuera. Tienes razón, amigo. Tienes razón. Estoy rezándole a la vida que por favor los Chargers les vaya bien. Porque nos hemos subido al tren fuerte. Somos conductores del tren de Justin Herbert y estos Chargers del 2022 Chargers. Chargers. Entonces, espero que les vaya bien. Pero sí, tienes razón. Siempre los inflamos y luego valen gorro. Pero es este. Es el año bueno. Después. Deja de hablarme. Después, dice una persona. Pickett es mejor que Lamar. No sé si es troll. Si es troll, está bien. Se vale. No pasa nada. Diviértete. Todos podemos comentar. Pero si es de verdad, amigo, ni cerca. Más respeto al MVP del 2019. Más respeto a los de los corebacks que ha tenido las mejores temporadas en la historia de la NFL para arrancar una tarea. Una tarea. Una carrera. Más respeto. ¿Sale? Bueno, eso es todo por hoy. Ahora sí, continúa. Listo. Hasta aquí hemos llegado. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube. Dale like, campanita, compartirlo, ser feliz, respirar, tomar agua, hacer ejercicio, comer rutas y verduras, dormir bien y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Disfruta mucho la semana 1 en la NFL que esto por fin ya comenzó. Seamos felices. Cuídate mucho. Si tomas, no manejes. Y nada. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.